Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a los que se suman a esta transmisión. Les comento que aquí el pronóstico anuncia lluvias y fuertes chaparrones. Muchos de los que se hicieron presentes en el estadio han traído sus paraguas y pilotos dispuestos a hacerles frente a la lluvia. Sea como sea, ojalá tengamos un buen espectáculo, como sólo el fútbol es capaz de regalarnos. Me encanta el panorama. Un impresionante estadio de los mejores en la región. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Unión de Santa Fe, frente a Independiente. Adelanta bien el balón. Vigo. Benavides. Roa. Tocni. Tocni. Busca atacar por el lateral. Benavides. La saca fuerte hacia arriba. Insaurralde. Romero. González. Traba, lucha y gana el balón. La juega bien hacia adelante. Roa. Se la saca de encima. Benavides. Sería bueno que alguno de los dos empiece a patear al arco, ¿eh? Menos por el bien del espectáculo. González. No puede hacer pie. Es una falta clarita. Barrito. Mete el cuerpo, traba y gana Se queda con la pelota Intenta un pase vacío Y arranca la contra Allí va, se mete en el área, gran chance Llega al fondo, a ver si saca el centro Pasa al medio Venavides Venavides, la tira lejos de su campo Roa Se va terminando el primer tiempo Y seguimos sin goles González Rodríguez González Venavides Abre el juego Y lateraliza el ataque Tira el centro Señoras, señores Se concluye la primera mitad Final del primer segmento Ha terminado este primer tiempo Unión de Santa Fe No pudo abrir el marcador Y se va al descanso con un 0 a 0 El resultado es un fiel reflejo Del desarrollo del encuentro Mucha paridad entre ambos equipos ¿Qué análisis se puede hacer De la primera parte? Este equipo es terriblemente defensivo No recuerdo mal No tiraron al arco ni una vez Así va a estar complicado Nos vamos al descanso A final de la primera parte Con un 0 a 0 Acómodense en el sillón Y no se muevan de allí Porque el segundo tiempo Ya está en marcha Unión Tuvo una primera parte bastante floja Le costó mucho controlar el juego No generó situaciones Fácilmente Podría haber seguido al descanso Perdiendo por uno O dos goles Vamos a ver si mejora en la segunda mitad Fernández Fernández Reciben Zona peligrosa Se va con todo Hacia adelante ¡Upa! Aguanten Corazones aguanten Tremendo Quita en el área Unión de Santa Fe Mantiene la posesión Pero está lejos del área rival Corta justo y despeja Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora Hay que salir del libreto Hay que salir del partido Que está estancado en la mitad de la cancha Hay que ir con bravura a buscarlo Rompan el 0 Se viene la modificación Antes de reanudar el juego Envío largo del arquero No Muy flojo el pase Rodríguez Blanco Roa Blanco Roa Saca el balón Y aleja el peligro Independiente Recupere la pelota Y busca adelantarse Juárez La pelota salió Y es saque el lateral Rodríguez Allí la recibe Conduce pegada en la línea Puede meter la pelota larga Grompan y obra la tiene pegada Me hace vivir el fútbol Claro Muy bien Tenemos una modificación más Dos cambios seguidos Está atento y rechaza la pelota La aguantará Ahí va Ahí va Puede tirar La resuelve Reventando esa pelota Ahí va Oportunidad de gol Otra vez Pero qué mal Está definiendo ahí Pusieron contra las fueras al rival Generando muchísimas situaciones claras de gol En estos últimos minutos Ojo con no aprovechar alguna de estas oportunidades Porque sabemos que los goles cerrados Los pueden lamentar al final Blanco La tira larga cerca del área Fernández Independiente La necesita en el área ya mismo Roa Busca atacar por el lateral Qué bien lo vio Atención Buen despeje en zona peligrosa Vigo Recibe con peligro La pelota abandona el terreno de juego Se va al córner Sí señor Hay córner Hay tiro de esquina Roa Decide jugar en corto Gran jugada Última bola del partido Meta en el área Que se termina El silbato del juez Decide que se termina En los 90 minutos Nos vamos al tiempo extra Los dos equipos se arriesgaron Pero las defensas Estuvieron impecables Durante todo el partido A ver cómo se define esta historia Cuando el árbitro marca el final De los segundos 45 minutos El empate en el marcador El partido